Ya están con los últimos detalles, Telecartagena se ha colado en uno de sus ensayos y es que el grupo de teatro aficionado entre bambalinas de la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios estrena mañana Compañeros. Penúltimos repasos por parte de las ocho integrantes de este grupo de teatro aficionado. Mañana a las siete de la tarde estrenan la obra de Jaime de Armiñán Compañeros. La obra tiene un fondo de protesta feminista que ya el autor en la década de los 60 quiso plasmar. Empezar a crear conciencia de que esa diferencia de derechos entre el hombre y la mujer había que empezar a cambiarla. En la trama, un empleado masculino expuesto dentro de una empresa a compartir despacho con otras ocho compañeras, todas mujeres. De ese cruce de relaciones personales y laborales surge el enredo y la comedia que sirvió como punta de lanza para conseguir en el futuro una igualdad mayor. Por supuesto que se ha avanzado un poquito, no muchísimo, pero que nunca se llega a la igualdad absoluta. Y en ese camino estamos, pero ya en el año 65 Jaime de Armiñán empieza con esa reivindicación. La obra la representa el grupo de teatro aficionado de la Asociación de Amas de Casa. La recaudación de los dos pases de martes y miércoles irá destinada a causas solidarias. Y entonces somos un equipo amateur y hemos hecho la obra de teatro a beneficio de nuestro teatro solidario, que se llama Bambalinas, a favor de fibromialgia y trastorno de personalidad. La obra será en el aula de Lacan de la Calle Mayor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!